denle un aplauso a Jesús bien fuerte que se oiga si hay esperanza creemos en que vienen días mejores para este país alguien crezó conmigo hoy esto es una Biblia real y sigue siendo nuestro libro por excelencia de donde sacamos toda nuestra sabiduría y nuestra forma de vida seguimos creyendo en que Dios no se olvidó de Venezuela en que Dios sigue teniendo sus ojos y su mano sobre este país aunque a muchos les parezca que Dios se olvidó de nosotros Él nunca se olvidará de nosotros yo sigo esperando y quiero hoy decirles que usted debe seguir esperando que los días mejores lleguen pronto ¿alguien quiere que los días lleguen pronto? ¿por qué hicimos este congreso? lo hicimos porque seguimos creyendo en nuestros jóvenes son los más afectados en una crisis como la que vive en nuestro país son los jóvenes los que ven sus sueños destruidos su futuro completamente incierto es el 85% de jóvenes que se están yendo del país su mayoría profesionales recién graduados muchos de ellos jóvenes que nunca en su vida pensaron en que tenían que irse de su propio país jóvenes que duraron cinco años estudiando o más en nuestras universidades y que hoy aunque el trabajo a nadie deshonra se ven haciendo algo para lo que nunca estudiaron un ingeniero que pasó cinco años en una universidad puede estar hoy pintando casas en otro país repito el trabajo a nadie deshonra pero es justo que un venezolano que estudió cinco años y obtuvo un título universitario esté hoy pintando casas en otro país porque no ve futuro en el suyo no es justo es justo que un hombre que ama a su familia pero que se ve en la penosa dificultad de no poder alimentarlos tenga que abandonar a su esposa y a sus hijos e irse a otro país para mandar algunos dólares al mes para poder sostener a su familia en el país es justo ver a sus niños creciendo sin su papá es justo ver a su esposa cada día en la soledad de su hogar o de su casa porque su marido o su esposo se fue a otro lugar porque no tenía otra opción todas estas cosas que les digo están pasando pareciera que no hay esperanza pareciera que no hay futuro hoy pareciera que el mayor futuro que tiene un venezolano es salir de su país buscándolo porque parece que aquí lo perdió parece que no hay solución pero si hay solución yo les digo en esta noche si hay solución lo primero que necesito explicarle es que todo ser humano es un ser espiritual antes que físico todo ser humano es un ser espiritual es decir usted no es todo lo que usted ve el del que está al lado no es todo lo que el que está al lado es más que eso usted es lo que no se ve es un ser espiritual con necesidades profundas con metas con deseos cuando Jesús plantea al ser humano creer en el no lo plantea como una religión vacía Jesús no plantea que crean en el como una especie de amuleto de la suerte Jesús no plantea que se crea en el como algo abstracto que no es palpable ni tangible que nadie puede tocar no Jesús es real y su planteamiento a la humanidad es verdadero es decir no es solamente un sentimiento no es solamente una retórica religiosa y mucho menos una ceremonia Jesús es un estilo de vida superior quien cree en Jesús tiene toda la posibilidad de aunque hoy se vea mal mañana saldrá bien el que cree en Jesús tiene la posibilidad de que cuando alguno cae estos se levantan y van mucho más lejos Jesús es una práctica para el creyente Jesús no es solo un hombre es un Dios que vive en el que cree en él y como consecuencia el que cree en él tiene los atributos y tiene la fe de ese Jesús que resucitó en la cruz como consecuencia no hay nada que pueda vencer a un creyente en Jesús nada lo puede vencer lo único que puede vencer a un creyente es el mismo al dejar de creer pero mientras que el pueblo venezolano y los jóvenes venezolanos sigan creyendo en Jesús si hay solución y si hay futuro vienen días mejores puedo decirle déjeme leer la Biblia Jesús está en una casa enseñando hablándole a una multitud eso está en Marcos capítulo 2 hasta el verso 12 pero déjeme hacerle bastante práctica a esta enseñanza Jesús está en una casa se mete en una casa y desde adentro empieza a enseñar la casa se llena de gente la gente queda afuera y se hace una multitud alrededor de la casa Jesús estaba enseñando algo no dice la Biblia exactamente que estaba enseñando Jesús pero la gente estaba cerca de Jesús buscándole oyéndole a las formas a las maneras que ellos sabían o podían el asunto es que mientras eso está ocurriendo cuatro personas vienen con una persona paralítica esta persona viene en un lecho y me imagino que lo tenían por los cuatro puntos del lecho cada uno cargaba a este paralítico los cuatro repartían la responsabilidad de la carga de este paralítico ahora la Biblia no establece la descripción la Biblia no dice porque esta persona estaba paralítica no dice no dice la Biblia si fue un accidente si nació paralítico o sencillamente tuvo algún tipo de anormalía de nacimiento no lo sé la Biblia no lo dice ahora bien el paralítico puede representar un problema que tú tienes o puede representar el país que significa una persona que no puede caminar significa una persona que no avanza una persona que no va ni a la velocidad ni puede valerse por sí mismo eso puede ser una persona paralítica ahora bien así como la Biblia no detalla al paralítico yo tampoco voy a detallar a Venezuela es decir me parece totalmente estéril decir lo malo que pasa en el país cuando todo el mundo lo sabe todo el mundo lo vive y todo el mundo lo sufre podría empezar a hacer preguntas acá como por ejemplo usted podría trabajando hoy comprar un carro eso puede ser parálisis económica en un país otra pregunta con lo que usted gana podría comprar una casa nueva hoy otra pregunta después que se gradúa en una universidad por cinco años puede usted ir a una empresa y conseguir un trabajo que le alcance para suplir todas sus necesidades y para hacer un viaje fuera del país una vez al año se llama parálisis el asunto es que los cuatro que estaban alrededor del paralítico no se pusieron a criticar al paralítico no se pusieron a decirle tú paralítico que no caminas que no haces nada esto se lo llevó quien lo trajo tira al paralítico y nos vamos y nos vamos a otro lugar no estos cuatro hombres decidieron cargar al paralítico entre los cuatro y llevarlo a algún lugar donde pudiera ser una solución para él y no quejarse no llorar y no huir de su país sino que se quedó allí con su paralítico lo levantó y le dijo al paralítico no te voy a dejar no me voy a ir a otro país te voy a cargar y te voy a llevar a los pies de Jesús para que tú tengas solución y puedas ser otra persona diferente alguien me está entendiendo aquí en esta noche mire el que está a su lado y dígale este es un trabajo de todos no era un hombre solamente cargando al paralítico que pudo hacerlo claro que pudo hacerlo uno de ellos pudo agarrar al paralítico lanzárselo en el lomo y caminar con dificultad hacia la casa donde Jesús estaba pero no esto no es un trabajo de un hombre es un trabajo de todo un equipo dígale al que está a su lado te necesito para cargar al paralítico ahora estos hombres en primer lugar se pusieron de acuerdo diga conmigo se pusieron de acuerdo dígale al que está a su lado tenemos que ponernos de acuerdo imagine usted que un hombre agarra una esquina el otro agarra la otra esquina el otro agarra otra esquina y el otro la otra esquina y los dos que están aquí le dicen a estos dos nosotros vamos para acá y el otro le dice no nosotros vamos para allá quien al final va a ser el perjudicado el paralítico el paralítico va a decir el paralítico soy yo pónganse de acuerdo para donde van para allá o para allá les voy a decir a ustedes y a todos los que me ven por la internet y a todos los periodistas que están copiando esto o nos ponemos de acuerdo juntos en este país para ir a algún lugar o no iremos a ningún lugar tenemos que ponernos de acuerdo somos muchos si estamos en el país también estamos sufriendo el problema si tenemos que ponernos de acuerdo para ir a un solo lugar ahora esos hombres se pusieron de acuerdo y dijeron bien si le hacemos terapia no creo que le recuperemos otro dijo bueno cambiemos la economía como el otro respondió quitémosle cinco ceros a la moneda y arreglamos el problema pero se dio cuenta que le quitaron cinco ceros al paralítico y el paralítico siguió paralítico porque esa no es la solución el otro le dijo al que estaba en esta esquina no mejor vamos a sacar un carnet y con ese carnet vamos a hacer que el paralítico camine y sacaron el carnet los cuatro pero el paralítico siguió paralítico el otro dijo el problema es la gasolina si aumentamos la gasolina salimos del problema la aumentaron pero después que la aumentaron el paralítico seguía paralítico el paralítico les dijo a los cuatro hombres hey pónganse de acuerdo los hombres dijeron hemos hecho de todo y no hemos logrado nada creo que debemos hacer algo que no hemos hecho uno de ellos de esos cuatro levantó la voz y dijo creo que tenemos que hacer algo importante que no hemos hecho llevemos el paralítico a Jesús sorprendentemente en un momento los cuatro se pusieron de acuerdo y deciden que van a cargar al paralítico hasta donde está Jesús cada uno tomó su esquina cada uno se cargó al paralítico y cada uno hacía su esfuerzo alguno tropezó pero se volvió a reponer y siguieron los cuatro caminando decididamente con fe con coraje y con esperanza hacia donde estaba Jesús llevaban al paralítico sabe después lee su Biblia en casa en Marcos 2 ninguno de los cuatro le preguntó al paralítico si quería ir o no a Jesús no mi Biblia no lo dice solamente tomaron al paralítico y empezaron a caminar hacia donde estaba Jesús hacia la casa donde estaba Jesús va a conseguir algo interesante cuando se empezaron a acercar a la casa se consiguieron dice su Biblia que no podían acceder a la casa a causa de la multitud de personas habían tantas personas alrededor de la casa que estos hombres no podían acceder a Jesús le voy a decir algo para que usted tenga firmeza el primer obstáculo que vas a tener en tu carrera de seguir a Jesús no es el mal no ni tampoco el problema el primer obstáculo para seguir a Jesús es la gente la misma gente que asiste al lugar donde Jesús está estos hombres venían caminando con el paralítico y dicen queremos llevar el paralítico a Jesús pero los que están alrededor de Jesús alrededor de la casa donde Jesús está le dice usted no pueden entrar acá no, 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 no así como están vestidos no pueden si quieren entrar aquí tienen que ponerse esto y esto y tienen que peinarse así caminar así hablar así y actuar así estos hombres dijeron que yo no quiero unirme a ustedes yo me quiero presentar ante Jesús estos hombres dijeron nosotros tenemos un problema y queremos traer nuestro problema a Jesús no queremos una forma de vestir no queremos una forma de hablar queremos a Jesús no queremos otra cosa entonces se ve en la cara ven el techo de la casa y uno le dice al otro subámonos al techo el otro lo ve vamos el otro lo ve y dice vamos unos que estaban ahí alrededor de ellos le dijeron a donde van nos vamos a subir al techo y le empezaron a decir locos desquiciados falsos profetas le empezaron a decir de todo a estos cuatro que se le ocurrió hacer algo diferente dijeron porque tenemos que estar parados aquí afuera o aquí así con los brazos cruzados no queremos hacer a que esto se solucione queremos acercar nuestro problema a Jesús así que nos vamos a subir al techo todo el mundo empezó a burlarse lo pitaban le decían no van a poder subirse pero se subieron al techo y le voy a decir algo muchos pueden criticar tus formas pero no pueden ignorar tus resultados cuando el evangelio cambia empezó a salir las calles empezaron a decir locos mundanos que no nos dijeron piedras de todas las direcciones y los que nos empezaron a tirar piedras al principio después empezaron a hacer las mismas obras de teatro no importa que critiquen tus formas no van a poder ignorar tus resultados fuimos los primeros en lograr que dos millones de venezolanos en un solo día recibieran a Jesús en su corazón criticaron nuestras formas pero no pudieron ignorar nuestros resultados aquí ahora hay conectado 26 países observando esto que está sucediendo aquí en Valencia Venezuela y son países que practican y hacen esta clase de evangelismo en sus países y le está yendo muy bien al principio nos criticaron las formas pero ahora admiran los resultados te voy a decir joven no importa que critiquen tus formas no van a poder ignorar tus resultados ocúpate de buscar Jesús eso es todo si no están de acuerdo con tus formas pues bien díganle a ellos esperen los resultados Jesús mi Señor dijo que la única forma de saber que árbol es es sus frutos la única manera de saber que un árbol es de mango es ver los frutos de mango en el piso la única manera de que sepan quién eres tú no es por tu forma de vestir ni por tu forma de hablar es por los frutos que estás dejando detrás y eso es más importante que cualquier cosa alguien puede gritar amén aquí se subieron al techo la gente se burlaba los pitaban locos falsos le dijeron de todo pero ellos descubrieron un método diferente para acercarse a Jesús se subieron al techo abrieron el techo mientras que todos se burlaban de ellos ellos subieron le voy a leer exactamente lo que dice su biblia y la mía dicen como no podían acercarse a causa de la gente subieron al techo cuando la gente te rechace sube sube no necesitas que la gente te acepte para buscar a Dios no necesitas que un grupo te acepte para acercarte a Dios no necesitas que un líder te de una palmada en la espalda para buscar a Dios sube y busca Jesús búscalo orando búscalo cantando búscalo predicando búscalo de la forma que quieras pero lo único que tú necesitas es a Jesús alguien puede decir amen a eso sube allí arriba entonces empezaron a oír un grupo un grupo de personas que abajo viéndolos a ellos arriba dice su biblia y la mía empezaron a criticarlos déjeme déjeme explicarle cuando tú hagas algo que produce resultados te van a criticar nunca esperes que todo el mundo apruebe lo que tú haces nadie es monedita de oro vas a tener gente que te aprueba gente que te aplaude pero gente que te critica y le voy a hacer una cosa todos son necesarios para tu formación necesitas al que te aplauda necesitas al que te felicita pero necesitas al que te critica necesitas al que dice te va a ir mal necesitas al que te dice te va a ir peor y necesitas al que te dice lo estás haciendo mal porque déjeme decirle algo la crítica al que cree lo fortalece cuantos creen eso conmigo en esa noche te van a criticar cuando empezamos esta carrera ustedes saben todas las piedras que lanzaron pero hoy tengo el honor de cuando salgo del país buscando la ayuda que tanto requiere nuestro pueblo cuando me ven no solamente nos felicitan sino que reconocen no gente cristiana gente no cristiana reconocen que el planteamiento que estamos haciendo al país es un planteamiento necesario y muchos dicen es el único que podemos hacerle al país en este momento si no nos volvemos a Dios en valores porque le voy a decir algo la economía de este país la vamos a cambiar la sociedad en este país va a cambiar las vías van a cambiar los cauchos las baterías van a regresar pero hay algo que me preocupa es los valores del venezolano necesitamos recuperar los valores que la sociedad venezolana ha perdido necesitamos reducir nuestros índices delictivos no por muchos policías en la calle sino por valores en el corazón de los venezolanos necesitamos entender que una sociedad sin valores necesita muchas instituciones represivas pero una sociedad con valores no necesita instituciones represivas me explico en lo que les digo jóvenes si nosotros permitimos que la sociedad se descomponga más vamos a necesitar más policías pero si nosotros recomponemos la sociedad no vamos a necesitar tantos policías sino menos porque ahora el valor está en mi corazón ahora no robo porque el policía me va a matar o me va a poner preso ahora no robo porque tengo valores en mi corazón y ya me aparté de esa clase de práctica necesitamos recuperar la sociedad por valores y en mi caso mis valores son cristianos alguien tiene valores cristianos aquí pastor pero porque no traemos valores de Buda porque la población venezolana no es budista y porque no traemos valores de Mahoma porque la población venezolana no es musulmana con todo respeto de las otras religiones 93% de 90 93% de la población venezolana dicen tener en su corazón o dicen creer en Jesús que es lo que tenemos que hacer porque nos hemos alejado tanto porque se convirtió en retórica y no en práctica que queremos hacer del país un país practicante de los valores cristianos y no nominal sino convictivo es decir gente que tenga relaciones con Jesús y no con una religión es interesante lo que le estoy diciendo sabe yo estoy decidido y no se olvide de lo que le estoy diciendo en esta noche este país va a entrar en los mejores días de su historia de sus 200 y algo de años y sabe que lo va a traer los valores cristianos alguien cree eso conmigo ahora le voy a comentar lo que pasó le voy a hacer una historia no dice la biblia que ocurrió pero les voy a hacer esta historia lo primero que ocurrió era que este paralítico estaba en una esquina pidiendo dinero porque habían acostumbrado al paralítico a pedir dinero entiéndanme en pocas palabras y entonces el paralítico que se acostumbró a pedir dinero todo el tiempo se acostumbró a que alguien tenía que darle algo se le olvidó que él podía con fe y con coraje un día salir de ese estado volver a repetir eso acostumbraron al paralítico a pedir todo lo que necesitaba entonces el paralítico ahora pide todo quiere que le den esto que le den esto y que le den esto y como le dan esto voto por el que me dé eso mata un país yo no necesito que me den yo necesito que me pongan condiciones donde yo pueda trabajar y ganarme el sustento de mi vida con el sudor de mi frente y darle futuro a mi familia y saber que si trabajo duro tengo buenas cosas se llama valor y es donde yo quiero trabajar en este país dándole valor al corazón de los venezolanos y donde la fe cristiana tiene la mayor relevancia pero cuatro hombres vinieron al paralítico y comenzaron a convencerlo y le dijeron sabes que nosotros hemos oído el paralítico le dijo me vienes a hablar de una nueva terapia me vienes a hablar de una operación donde me pueden sacar de aquí me vienes a hablar de un plan médico que me puedan regalar pero uno de ellos le dijo no te vengo a hablar de Jesús el paralítico lo vio así medio escéptico y le dijo de Jesús quien es Jesús uno de estos hombres le dijo Jesús es la solución los otros tres se unieron y dijeron claro que creemos que Jesús Jesús es la solución y convencieron al paralítico de ir donde estaba Jesús déjenme explicarle esto ahora voy quien necesita creer no es el paralítico es quien lo carga voy a volver a repetir eso quien necesita creer no es el paralítico es quien lo carga jóvenes ustedes son el futuro y la esperanza de este país y si nos ponemos de acuerdo y cargamos a este país entre todos los que tenemos que tener fe somos los que cargamos el país yo bendigo a los que se fueron y quiero decirles que espero que les vaya bien porque son venezolanos son parte de nuestro pueblo son hermanos de nuestra sangre pero los que no nos hemos ido ni nos iremos estamos decididos a construir un mejor país para mis hijos mis nietos muchachos si no se han casado para sus posibles y futuras esposas y esposos para sus hijos y nietos vamos a construir el país que queremos y lo vamos a construir con trabajo y con valores estos hombres agarraron a este paralítico y le dijeron conocemos a alguien se llama Jesús y si vamos y tu te dejas llevar a Jesús Jesús es la solución para tu vida y el dijo Jesús me va a dar comida y alguno de los hombres le dijo tal vez te de comida el otro dijo tal vez te de ropa el otro le dijo tal vez te de alguna medicina pero otro le dijo tal vez te de una vida diferente el paralítico oía a todos y le decía pues bien yo no conozco a Jesús no sé quién es pero si ustedes creen que Jesús puede hacer por mí algo llévenme a Jesús así que los que querían que creer no era el paralítico eran los cuatro que cargaban al paralítico los que tienen que creer en Venezuela son los que estamos dispuestos a cargar a este país a llevarlo a los pies de Jesús y a decirle a Venezuela Jesús es la solución alguien cree eso conmigo en esta noche lo convencieron le dijeron al paralítico si hay esperanza que tenemos que hacer creer y trabajar por lo que creemos no fue fácil subirse al techo con un hombre que no puede caminar que es peso tuvieron que cargarlo y hacer un esfuerzo enorme para montarlo sobre el techo todo el mundo que veía sorprendido decían estos sí que están locos cómo se les ocurre subirse a ese techo con este hombre y si se les cae ese hombre del techo no van a tener un paralítico van a tener un muerto pero ellos siguieron adelante con su tarea porque no importando las críticas la visión que nos que nos debe empujar es la visión que Dios nos ha dado si Dios ha dicho que va a bendecir a Venezuela Dios va a bendecir a Venezuela no importa que esté pasando lo que está pasando yo creo que vienen días mejores y que definitivamente Dios va a sacarnos del hueco donde estamos hoy alguien dice amén a eso entonces lo subieron y luego pusieron unos mecates y lo empezaron a bajar Jesús se está enseñando tranquilamente y de repente Jesús siente que cae un montón de paja porque el techo era de paja y cayó la paja en el centro de la casa todo el mundo se quedó callado y Jesús también y Jesús alzó sus ojos y vio como cuatro cabezas se asomaban Jesús no vio el paralítico primero Jesús vio a los que cargaban al paralítico voy a volver a repetir eso las cabezas o las primeras que se asomaron los primeros que se asoman a ver a Jesús no es el paralítico el paralítico está colocado a un lado los primeros que Jesús ve y que ven a Jesús eran los que cargaban al paralítico va a haber una honra mayor a los que se quedaron y trabajaron por el país créanme lo que le estoy diciendo hoy va a haber una honra mayor y es justo no criticamos a nadie pero es justo que si yo trabajé y me quedé tenga más honra ahora bien los cuatro se asoman Jesús los mira los saluda ellos saludan a Jesús y Jesús le dice los bendigo ellos dijeron Señor tenemos un problema tal vez Jesús les dijo si cuéntenme ellos dijeron no lo vamos a contar te lo vamos a traer vuelve a repetir eso estos bravos y bravas no le dijeron a Jesús que se lo iban a contar le dijeron te lo vamos a traer y te lo vamos a poner a tus pies algún joven puede comprometerse hoy aquí de poner este país a los pies de Jesús para que lo conozcan a él y lo amen a él y conozcan que él es amor perdón y restauración entonces Jesús le dijo bien traiganme su problema y muéstrenme su problema y ellos con un mecate empezaron a bajar su problema déjeme decirle algo ellos tenían necesidades el que cargaba o uno de los que cargaba al paralítico no tenía nada que comer en la casa el otro que cargaba eran cuatro el otro que cargaba al paralítico tenía un familiar enfermo el otro que cargaba al paralítico no tenía caucho ni batería y el otro que cargaba al paralítico eran cuatro no tenía empleo los cuatro tenían problemas pero los cuatro entendieron que era mejor sacrificar su necesidad para buscar un bien que pudiera darle honra a todos alguien dice amén a eso en esta noche yo sé que aquí todos tienen problemas diferentes problemas todos tenemos problemas pero a la hora de buscar el bien común tenemos que poner nuestra atención en cómo conseguir el bien común y si yo me pongo a luchar por lo mío y no lucho por un país puede ser que no consiga ni lo mío y tampoco consiga el país pero si yo lucho por un país si yo trabajo por un país cualquier cosa que yo logre para este país lo lograré para mis hijos y mis nietos así que les digo hoy jóvenes es tiempo de luchar y trabajar por este país no me voy a ir a edificar otro país voy a edificar este país porque aquí Dios me puso yo nací aquí y mi cédula es venezolana alguien tiene esas características aquí sabía usted que en Colombia nuestra hermana república y hermanos colombianos hace unos años atrás producían 160 mil barriles de petróleo y que luego un montón de venezolanos se fueron a Colombia y levantaron la producción de Colombia un millón y medio de barriles en tres años venezolanos fueron a levantar la industria petrolera de otro país y lo hicieron yo pregunto vamos a levantar la producción de otro país y vamos a dejar caer la nuestra no mis hijos van a crecer aquí mis nietos van a correr aquí mis bisnietos van a vivir aquí por eso yo voy a trabajar por este país porque yo sé que sé que sé que vienen días mejores para nuestro país alguien crece conmigo mañana será mucho mejor seguro si Dios no permite que no llueva como hoy y que no haya estos grandes charcos si no vengas en chancleta mañana ahora bien el mensaje de hoy se llama Jesús es la solución el de mañana se llama este barco no se hunde es admirable el despliegue técnico que ha logrado este equipo sorprendente yo estaba ahora viendo todo por un televisor todo lo que están haciendo acá y yo decía señor gracias estos son nuestros muchachos esta es nuestra gente que seguimos creyendo en ellos no importando la circunstancia alguien me dijo Bertucci porque vas a hacer un congreso en vez de repartir comida le dije porque no solo de pan vivirá el hombre ahora bien ahora bien el asunto es que el paralítico empieza a descender está asustado no sabe que va a pasar está guindando y no ha caído y de repente finalmente llega al piso está acostado en su lecho paralítico y ve a Jesús finalmente Jesús lo tiene enfrente el paralítico lo ve el paralítico no sabe que hacer no sabe si pedirle comida no sabe si pedirle medicina no sabe si pedirle un caucho una batería no sabe si pedir que no sabe que pedir así que se queda tranquilo y callado y le dice hijo eh te perdono lo primero que Jesús hace es perdonar y lo segundo que Jesús hace es decirle levántate oye lo que acabo de decir que Jesús dijo le dijo te perdono y lo segundo que le dijo fue levántate y le voy a decir a los miles de jóvenes aquí esta noche a los que me ven por televisión y a los que mañana verán extractos de este congreso por la televisión nacional y a todo el país les digo nadie va a venirnos a levantar si nosotros mismos no nos levantamos ahora de la mano de Jesús alguien dice amén alguien cree eso alguien dice si lo vamos lo vamos a lograr lo vamos a lograr grite conmigo lo vamos a lograr una vez más lo vamos a lograr no importa como hoy nos vea no importa que hoy seamos la burla de las otras naciones no importa que hoy tengamos a cinco millones de hermanos fuera del país no importa para que tengamos la mayor inflación y la peor economía yo digo vienen días mejores y nos vamos a levantar alguien se va a levantar en este lugar alguien se va a levantar en este lugar el asunto no es que tan bajo caímos el asunto es levantarnos levantarnos un individuo no tiene honra por su caída sino por su levantada eso es más grande más grande que la caída será como nos vamos a levantar ahora note bien Jesús le dice te perdono y le dice levántate entonces su biblia debe decir lo mismo que la mía entonces él se levantó enseguida entonces Venezuela se levantó enseguida entonces yo no sé tu nombre ponlo ahí te levantaste enseguida y le voy a decir algo nadie puede levantarse afuera si no se levanta aquí adentro donde primero no me levanto es aquí en mi alma y mi corazón de decir esta circunstancia no me va a vencer pastor pero he perdido peso porque no he comido como antes si tal vez has perdido peso tal vez has perdido algún caucho o los cauchos del carro o tal vez perdiste dinero o tal vez perdiste el empleo pero déjeme decirte no has perdido la esperanza y eso te mantiene de pie diciendo vienen días mejores eso no no lo han podido quitar ni no los podrán quitar yo tengo esperanza diga conmigo yo tengo esperanza una vez más diga yo tengo esperanza eso no me lo pueden quitar me pudieron haber quitado muchas cosas hasta nos quitaron cinco ceros pero no nos pueden quitar la esperanza dígale que está a su lado no te pueden quitar la esperanza dígase otra vez no te pueden quitar la esperanza entonces él se levantó enseguida me gusta lo que viene dice y salió delante de todos otra traducción dice se levantó y salió a la vista de todos y yo quiero decirle con mucho respeto y con mucho amor a estas naciones que hoy se han vuelto xenofóbicas con los venezolanos que no nos aceptan en otros países que nos piden visa después que nosotros le abrimos los brazos a ellos después que les dimos tierra amor y trabajo a muchos extranjeros pregúntenle al portugués de la panadería o al chino de la quincaya o al italiano de la carnicería pregúntenles si alguna vez aquí alguien los ofendió los insultó o les dijo que no los querían de ninguna manera con los chinos les abrimos los brazos pusieron sus negocios le comimos el arroz chino la lumpia y todas sus cosas porque así somos los venezolanos somos de brazos abiertos y de corazones grandes usted cree que a mí como venezolano no me duele que a mis venezolanos los maltraten en otros países los pongan bajo observación y les digan que son una plaga pero no se olvide lo que estoy diciendo esta noche pronto nos vamos a levantar y lo vamos a hacer a la vista de todos los países que nos rodean Colombia Brasil Panamá Ecuador Perú todos los países que nos rodean verán como Venezuela se levanta y como los venezolanos de la mano de Jesús salimos adelante alguien cree eso conmigo en esta noche mi Biblia y la suya dice y todos lo vieron todos vieron como aquel paralítico se empezó a enderezar sus huesos traqueaban sus músculos se fortalecían no fue tal vez tan rápido pero se pudo ver rápidamente como alguien paralítico de muchos años empezó a enderezarse sus piernas empezaron a alinearse sus huesos empezaron a traquear sus músculos empezaron a ser fuerte y este paralítico comenzó a sentir que lo que antes no podía hacer ahora lo empezó a hacer antes no podía hacer algo y ahora lo podía hacer de repente usted antes salía y no compraba comida pero un día saldrá y comprará toda la comida que usted quería comerse usted hoy sale y no puede conseguir tal vez algún repuesto para su carro pero viene un día cuando usted saldrá y de nuevo verá todos los repuestos de los carros y todos los carros que usted quería ver en la calle porque vienen días mejores para este país alguien crezó conmigo en esta noche este paralítico comenzó a sentir que se fortalecía que sus piernas se enderezaban y de repente se puso de pie todos estaban callados todos alrededor decían será que se para será que camina será que lo puede hacer y delante de los ojos de todo este paralítico dejó de ser paralítico y empezó a caminar y yo les digo esta noche obsérvenos en todos los países del mundo y lo que me están viendo desde otros países créanme los mismos aviones que se los llevaron esos mismos aviones los traerán los autobuses que se los llevaron esos mismos los traerán y en los pies que se los llevaron esos pies se usarán de regreso para Venezuela vienen días mejores para este país alguien cree eso conmigo en esa noche sacuda el que está a su lado y dígale alégrate vienen días mejores para nuestro país este paralítico levantó su mirada vio hacia arriba y sabe y sabe quién estaban arriba todos llorando los cuatro hombres todos asomados con sus lágrimas en los ojos se sentían bien porque estaban viendo el paralítico ya no era paralítico ahora era una persona con todos sus atributes oiganme oiganme saben ese momento el paralítico brincaba y los que estaban arriba observando lloraban y les voy a decir más uno de ellos se recuerda que no tenía que darle de comida en su casa a sus hijos aún viendo el paralítico levantado y brincando sus hijos seguían teniendo hambre al otro su familiar seguía enfermo es decir el bien del paralítico no cambió de inmediato su situación pero ellos lloraban de alegría y le decían al otro valió el esfuerzo verdad ver a este paralítico ahora sano y recuperándose valió la pena así que se regresaron a sus casas ellos iban llorando algunos riendo de los cuatro que le estoy hablando de repente vino el portugués le dijo tú eres el que llevó al paralítico y Jesús lo levantó tú fuiste el que cargaste a este hombre le dijo si yo fui le dijo toda la comida que necesites no ahora en todo el año la puedes ir a buscar al supermercado porque ahora te admiro y ahora tus necesidades van a ser suplidas cada uno de los cuatro no lo sabían pero al ayudar al paralítico a levantarse se ayudaron a ellos mismos y yo les digo a ustedes muchachos si ayudamos al país a levantarse nos ayudaremos a nosotros mismos y tendremos mañana el país que todos queremos alguien va a trabajar por este país yo les digo algo yo no veo otra Jesús es la solución no hay otra fe más poderosa que esta no hay una herramienta más poderosa que la esperanza que da Jesús pero no hay un valor más firme que la fe en su nombre y yo les puedo asegurar hoy que el destino de este país no es porque usted sea venezolano y yo sea venezolano es que hay un Dios arriba que todo lo decide se cree que en vano este hombre llamado Simón Bolívar nació en esta tierra y se fue a liberar ocho países más porque le quedó pequeño el país no fue a trabajar no fue a hacer riquezas fue a liberar a otros países con venezolanos esa sangre está en sus venas sangre de libertador eso está en sus venas ahora imaginen que ustedes tienen sangre de libertador y levanten la mano los que creen en Jesús tienen sangre de libertador en las venas y tienen al más grande libertador en el corazón su nombre Jesús Él es la solución alguien crezó conmigo en esta noche grite conmigo Jesús es la solución dice mi Biblia y la suya que al verlos todos se asombraron y empezaron a glorificar a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa sabe lo que viene y casi termino sabe lo que viene es verdad que hablando con una persona fuera de este país me decía nunca había visto una inflación tan grande en el mundo nunca había visto eso nunca había visto una economía como la que veo en ustedes hoy tan quebrada me decía nunca había visto tanta delincuencia en un país era un hombre de otro país y después que él terminó de decirme todo lo que él nunca había visto le dije bueno ha visto todo eso ok se ha sorprendido ok ahora prepárese porque va a haber cosas que nunca antes vio usted va a ver como Venezuela se convierte en la primera economía del hemisferio occidental usted va a ver como Venezuela se levanta y sale de la peor de la crisis de su historia usted va a ver como 5 millones de venezolanos regresan a su país usted va a ver como nuestra población se fortalece y se levanta en medio de la circunstancia y hace de Venezuela el país más grande del sur y déjeme explicarle todo lo que Dios viene a hacer ahora va a sorprender a todas las países que nos rodean y va a decir la gente nunca hemos visto tal cosa alguien se prepara para lo que viene alguien se prepara para lo que viene créanme no les diría esto si no lo creyera pero no les diría esto si no estuviera seguro que viene yo no sé si nos falta un poco más por aguantar seguramente que sí pero aguanten dígale que está a su lado aguanta un poco más el otro le pudo haber dicho usted que está loco no sabe lo que estoy aguantando yo dígale aguanta un poco más porque estamos a punto de ver la gloria de Dios sobre este país alguien o yo lo que acabo de decir estamos a punto de ver la gloria de Dios en este país estamos a punto de ver cosas que ojo no vio ni oído ojo ni ha subido a corazón de hombre y estamos a punto de ver lo que Dios ha dicho que va a suceder nunca hemos visto tal cosa ahora bien lo vamos a hacer nosotros con nuestra fe en Dios no va a venir nadie de afuera a hacerlo nosotros lo vamos a hacer vamos a resolver nuestros problemas nosotros con la ayuda de Dios con la sabiduría de Dios y con la bendición de Dios vamos a salir de este problema alguien crezó conmigo en esta noche es importante y con esto termino que usted sepa porque sigo pensando que Dios nunca miente que Dios nunca pierde y que Dios siempre cumple repito Dios nunca miente Dios nunca pierde Dios siempre cumple seguramente usted me vio en campaña pero eso es nuevo nunca dejaré de ser un hombre de Dios ni un servidor de Dios nunca así que usted puede tener la seguridad de que como nunca lo lo he dejado de ser tampoco lo dejaré de ser mañana le voy a decir cosas tan interesantes sobre que este barco no se hunde repito este barco no se hunde diga conmigo este barco no se hunde para otros está hundido para otros se va a hundir yo les digo este barco no se hunde y se los puedo asegurar así que no hay tal cosa como me tiro del barco porque se hunde no me quedo en el barco porque este barco no se hunde alguien cree eso conmigo en esta noche yo no se si mañana al final me de chance o no pero voy hacerlo desde hoy primero quiero felicitar a todo este elenco de artistas de primera línea de músicos de cantantes y adoradores quiero felicitar a todos los que han cooperado con este congreso nacional de jóvenes con los que sorprendentemente de repente aparecieron unas tablas y las pusieron ahí donde ustedes están porque había agua quiero felicitar a mi esposa que ha sido la directora de este congreso por años y sigue haciendo un loable y excelente trabajo a los jóvenes en su mayoría de producción y de las redes que hoy pusieron a Jesús en la solución en primer lugar de tendencia nacional y por nueve horas continua hemos estado peleando entre el primero y el quinto lugar la tendencia nacional contra todas las tendencias del país pero Jesús en la solución se ha mantenido liderando es decir Jesús nunca pierde quiero felicitar a los que cooperaron con este congreso y que siguen cooperando con lo que hacemos ahora bien quiero que todos levanten sus manos al cielo cierren sus ojos y vamos a pedirle al único que puede levantar de cualquier situación tu vida yo no conozco tu problema pero Dios si lo conoce y yo quiero que en este momento le hablen con toda sinceridad a Jesús y les digan a Jesús Señor yo no te voy a hablar de mi problema yo te traigo hoy mi problema para que tú hagas un milagro y yo no sé cuál es el suyo no sé cuál es la razón por la cual usted en las noches en su cama llora o se preocupa pero puedo decirle que Dios es poderoso para ayudarlo en cualquiera que sea ese problema Dios es más grande que ese problema Dios es más poderoso que ese problema y Dios tiene el poder de ayudarte en medio de ese problema y yo quiero que en este momento con sus manos alzadas comiencen a pedirle a Dios vamos comiencen a orar comiencen a tener fe en que Jesús es la solución de ese problema no sé cuál es pero Jesús es la solución para eso vamos empiecen a orar empiecen a pedirle al cielo Señor traigo ahora mi problema delante de ti Señor yo sé que tú eres más grande que este problema y yo sé que tú eres la solución a este problema no hay nada más poderoso que tú Señor Jesús para irrumpir en medio de esta circunstancia y hacer que hoy lo malo mañana salga bien Señor tú eres todo poderoso tú eres mi Dios tú eres mi Salvador en ti siempre he confiado y he venido hasta este lugar pude haberlo hecho desde mi casa pude haberlo hecho desde mi lugar pero hoy me moví me esforcé caminé y estoy aquí para traerte mi problema eso es muchachos empiecen a orar empiecen a levantar su clamor al cielo y empiecen a creer que Jesús es la solución que Él tiene el poder para sacarte Él tiene el poder para ayudarte Él tiene el poder para irrumpir como te dije y sacarte en medio de una victoria de ese problema eso es vamos quiero oírles quiero oírles orando quiero oírles clamando al cielo trasladando su fe al cielo para que el cielo venga a usted eso es eso es vamos quiero oírlos quiero oírlos quiero oírlos yo creo en Ti sigan eso es yo creo en Ti eso es yo creo en Ti eso es siga continúe haciéndolo allí vamos sígalo haciendo yo creo en Ti quiero oírlos quiero oírlos quiero oírlos quiero oírlos eso es vamos no se entregue a una derrota derrota de ninguna manera no 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 eso es alza su voz dile Señor estoy aquí vine por Ti eso es Señor quiero una experiencia contigo quiero una fe mayor quiero una esperanza crecida en mi vida eso es quiero oírlos quiero oírlos quiero oírlos eso es eso es yo creo en Ti yo creo en Ti eso es yo creo en Ti gracias yo creo en Ti Jesús Padre yo oro en el nombre de Jesús por esta multitud de jóvenes en esta noche Dios Tú eres grande y poderoso y yo pido en esta noche Señor que el poder de Tu gracia la presencia de Tu Santo Espíritu venga cada joven en este lugar y no importando el problema la adversidad o las circunstancias Tú vengas sobre ellos y los toques los llenes de Tu amor y de Tu poder eso es Señor tócalos llénalos y hazles saber que vienen días mejores para ellos eso es muchachos eso es ustedes deben creer que Jesús es la solución eso es Jesús es la solución Jesús es la solución vamos 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 pídanlo ruéguenlo vamos llórenlo si es necesario pero salgan de aquí creyendo que ese problema va a terminar esa circunstancia va a ceder eso que está aquejándote y está destruyendo la esperanza y el futuro Jesús es la solución vamos Jesús es la solución Jesús es la solución eso es vamos 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 sigan bajo la sombra de tu mal es mi refugio e oh oh Gracias por ver el video